33 ¿Veis algo raro en esta foto? ¿La Liga MX es la mejor liga del continente, chicos? La verdad es que lo de las caras no lo sé, ¿eh? DJ, ya son 28 meses. Me vales verga, pero te quiero. FIFA 14 creo que fue el primero que vino con el PS4. Conocí al FIFA antes que mi esposa. RIF FIFA. Pues sí, hay muchos que hemos conocido el FIFA antes que nuestra esposa. Tiene pinta que va a ver mi camino con tu jugador creado en el EFC. Kai, no me digas esas cosas. No me digas esas cosas que me emocionó. Hay sobre de 500.000 super elite. Jugador de 90 o más de media, 98%. ¿Quién quiere que abra este sobre de medio millón? Chicos, tenemos texto. Me podéis decir la fecha en la que estábamos para que os vaya a meter un tremendo textazo. 1-4 Touch, Touch, MM, equipo 1-2-3-93. ¿Qué cojones significa eso? ¿Cuánto texto es? ¿Tres jugadores o cuatro? No entiendo. Tenemos tremendo texto en julio. ¿Qué puede salir aquí? La verdad que no lo sé. No me entero muy bien escritamente de lo que es. El Barça saldrá en FIFA 24. Amin. Amin. Te voy a decir una cosa, Amin. FIFA ya no se llama FIFA. Se llama EASports FC 24. Si quieres, di FC 24. ¿Por qué, Amin, tienes que decir FIFA 24? Amin, no existe. FIFA 24 no existe. Bueno, vamos allá. Vamos a ver la suerte. Tenemos un icono Toti. I-C-O-N-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. Yo creo que podría venir, tío. Parece que la relación está muy tocada con el Paris Saint-Germain. Un defensa. Esto es un defensa que ya tengo. Es Moli. Es verdecito. Es verdecito. Pero ya lo tengo. Ocho a central, chicos. Ocho a central. Ahí está, héroe de octubre. Héroe de octubre, chicos. Ahí está. Chicos, sobre de medio millón de monedas. El papel viene. Me ha salido con la cam... Chicos, chicos, chicos. Guarda el clip. Guarda el clip. Me ha salido con esta camiseta. Espera, te voy a sacar clip. Mano en la boca. Mirad con la camiseta. Tweet puesto. A ver quién es el primer FAV. Rápido. Del Dal. Real Zaragoza. Don Fernando Lons Parera. Seguidor del Nano. Rafa. Pero cómo... ¿Cómo qué rayo de Barcelona, Rafa? Pero cómo qué rayo de Barcelona. Y uno que hace streaming en Kik. Y uno que hace streaming en Kik. Los primeros likes. 33. ¿Veis algo raro en esta foto? Creo que es la primera vez que me sale Mbappé en todo el año. Hola, Mario. Soy de la Mostoleta, pero tengo sentimientos encontrados cuando jugaste con gigantes, aniquiladores y rayo ánimo, Marito. ¿Cómo vas a tener sentimientos encontrados con esos tres equipos de muertos? Marito, ¿sabes si en el FIFA 24 van a salir las caras reales de la Liga MX? Deberían porque es la mejor del continente junto con la de Brasil. El resto cara de payaso. La Liga MX es la mejor liga del continente, chicos. La verdad es que lo de las caras no lo sé. ¿Cuál creéis que en el FC 24 va a ser el jugador con más media del juego? Si Mbappé no es portada y Haaland sí, ¿creéis que Haaland y Mbappé van a tener los dos la misma media? Tiene que estar entre Mbappé y Haaland, chicos. Luego a Vini también le tienen que subir bastante, yo creo, porque Vini tiene 86. No puede tener Vinicius 86. ¿Estáis de acuerdo? Aunque no sois del Madrid. ¿Vini de 86 a qué media le pondríais? Mucha gente dice 88. 88 nos parece poco. Teniendo en cuenta que Vini hoy en día es de los jugadores más desequilibrantes del mundo. 88 nos parece poco. Yo metería Mbappé 92, Haaland 90-91. Yo creo que el mejor jugador del juego tiene que ser Mbappé, chicos. ¿Qué queréis que os diga? ¡Neymar! ¿Y Neymar qué? Neymar le van a bajar. Buah, a Neymar le van a bajar bastante, eh. Creo que este año a Neymar le van a bajar bastante, eh. No puede tener 89 Neymar y Vinicius 86 a día de hoy. Eso no puede ser. ¿Neymar le van a bajar? No me extrañaría a Neymar 86-87, eh. ¡No le he dado! ¡Le he dado! ¡No hice texto! ¡Dios! ¡Me sale maldín y no hago texto! ¡Y no hice texto! ¡No! ¡No! ¡Se me olvidó textear! ¡Mierda! ¡Fera retención de audiencia! ¡Y faltó texto! ¡Mierda! ¡Maldín y Henry Michael Owen! ¿A quién cojo? ¿A quién me cojo? ¡Joder! ¡Se me olvidó el textazo! ¡No! ¡Gente! ¡No puede ser lo que acaba de hacer Cristiano con su hijo, tío! ¡Ya! ¡Uno, dos! ¡Bravo, Mateo! ¡No! ¡No, Cristiano! Que te sigue mucha gente y no puedes hacer eso con el pobre Mateo. ¿Cómo le haces eso al pobre Mateo? Yo cuando la notan gola, DJ Mario. A ver, di groserías. Ayer me enfadé con un mensaje de voz, tío. Me enfadé mucho con este mensaje de voz. Después de perder que me diga... No, no sale nada. Oscar, ¿pero cómo que el siguiente? Si todavía tenemos que jugar contra 1K, hijo. Si todavía queda un partido y aún estamos novenos, aún estamos dentro. ¿Cómo vamos a planificar el siguiente, hijo? ¿Pero tú te crees que esto es la Fórmula 1? ¿De planificar el siguiente coche? ¿Si todavía no hemos jugado con el 1K? ¿Si todavía estamos novenos? ¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido? ¿Qué hay que agregar el siguiente coche? ¿Qué hay que agregar el siguiente coche? No sé qué digo. ¿Cómo planificar el siguiente pli? ¿Si le ha terminado este? No sé qué digo ahí. ¿Cómo vamos a planificar el siguiente split? ¿Si todavía no ha terminado? Hostia. ¿Si todavía estamos novenos? ¿Si todavía estamos dentro? ¿Si queda un partido? Le voy a decir a mi entrenador. Oye, Alex. Me han dicho en el chat que vamos a planificar el siguiente split. A ver, aquí lo fijamos. ¡No hay mercado! ¡Coño! ¿Qué planificamos si no hay mercado? ¿Qué vamos a planificar? Pues vamos a entrenar los martes y los jueves. A ver, vamos a preparar la primera jornada. ¡Sigo el calendario! Tío, perdón, chicos. De verdad, el del mensaje de voz no te lo tomes a mal, ¿eh? El del mensaje de voz que no se lo tomes a mal. ¡Nosotros nos vemos! ¡No te lo tomes a mal. ¿Tío? Gracias.